Saludos para los elegantes, los mejores de parte del Boca, José Luis, Barabeto, Rigo, Loco, Topo, el 5, el Chacho, para el Carilla, el Rul, el Lojos y el Carre. Saludos para Elvira, para, como dice, el Chisín que cumple tres años de casados, el Chisín que cumple tres años de casados de parte del Mancha y Karen Alborada 2. Saludos para los pininos de la Calavera, 100% la Chaca, ellos nos acompañaron ayer, allá en la posada de Pisejado de los Gaitones. Saludos para El Gallo, El Mildon, El Giovanni, El Batal, El Pichola, El Irving, El Ricardo, El Diego y Los Gemelos. Tenemos un saludo para Sonido Rico, de Azcapotzalco, Felipe y Enrique Rico. Mañana Discomóvil Canadá con los Aguiluchos, el día de mañana Discomóvil Canadá de los hermanos Carlos, allá con los Aguiluchos. Muchas gracias mi tierno, ustedes de los míos. Queremos saludar a su hermano de One Chakey que hoy nos acompaña en este programa para publicidades en tierno. Muchas gracias, ya nos trajo nuestra botella navideña, muchas gracias al tierno. Les decía que el día de mañana los hermanos Carlos, Discomóvil Canadá, allá con los Aguiluchos, con Pedro García. El día de mañana Discomóvil Canadá con los Aguiluchos. Y nosotros nos confirman que estaremos trabajando en la posada de la banda que el día de mañana soniendo la conga a un gozadito de la Cruz Roja. Pedro nos desgache y pon la canción de Quintos Rasgados. Saludos para el Simbler, te lo piden a ti. Saludos para la calle de la Alteña, para el Zurno y su carnal, de parte de su papá, la Rana, allá en la Alteña. Saludos para Sonido Puerto Príncipe, qué bonito nombre. Sonido Puerto Príncipe y sonido, ¿qué dice aquí? Fiesta Caribe, siempre con sonido la conga, bueno. Ustedes vienen a bailar y estamos apenas en el primer set de la noche. Vamos a bailar un tema con mucho sabor, con mucho sabor y va dedicado, muy inesencial. Eso no es para el cañas, no, 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 el cañas tiene nada. Eso es para calentar motores y dice... Vamos a dedicar ese tema para los compadres del triunfo. Esa noche. ¡Vamos! Vaya sabor, una cumbia con mucho acordeón, se llama la cumbia colorada. Vamos a bailar sabroso, una cumbia con mucho acordeón, cumbia colorada, ritmo. Ahí en la cumbia con mucho acordeón, vaya sabor, baila San Juanico. ¡Vaya sabor, baila San Juanico! Esa noche para risos de escándalo, hoy y siempre. Vamos a bailar y dice... La cumbia colorada, la cumbia colorada, para Cristian, solo para Cristian, de parte de Che, allá en la calavera. La cumbia para acá, y deja todo lo demás. Esa noche para todos los auténticos de sonido a la chaca. Y deja todo lo demás. Podros auténticos de Ramón Rojo, sonido a la chaca. Y dice... Esta cumbia colorada, esta cumbia colorada, esta cumbia colorada, desde Caracoles, Organización Lolas, Garra, Rufo, 189. ¡Vaya sabor! Chulo el acordeón, es de corazón, es de organización, es de nación, es de generación, es de admiración, como la coca, hasta Chicago Illinois, para Ramón, Zenón, Primo Neto Maca, toda la banda de la curva, el Jordi, el Boti. Chulo el acordeón, para Carlos, y dice... Vamos a bailar esa noche. Venga en la corrión. Ahí va para el ensayo de sonido a la chaca. Y dice... Ahí va para Juanito, y sonido a Arcoíris. Para el número uno en la Ciudad de México, sonido a la conga. El número uno en Kenosha. Kenosha, Wisconsin. Dije Kenosha, otra cosa. Wisconsin. Sonido Frankenstein. El topo. Ana Rosa. Franklin. Jesús. De parte del Gara. Vamos, dice... Se llama la cumbia colorá, para Marco Andonio, el oso. Ahí va para el famoso Cañas. Se llama palazán. Topo, Ana Rosa. Frankie Jesús. Palazán. Mi sonido Frank y C. Y deja todo lo demás. Hasta Huiscos y Kenosha. De parte del Gara. De parte del Gara. De parte del Gara. ¿Cómo dice? De parte del Gara. 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 El Pelón y el Diablo. Venga el acordeón. Venga el acordeón. Para el Zapata, Malena, Guaquín, Jimmy, Pelón. Lepas y Fernando. Allá. Ahí va para la señora que en la ventana se está ventando su tabaquito. Muchas gracias por la cena, señora. A ver cuando me manda a mí. En sus güey me viene a decir que ceviche, pozole y no son los tacos de longanista. Y dice... Vente aquí a Panacá. Vente aquí a Panacá. Y deja todo lo demás. ¿Cómo dice? Y deja todo lo demás. ¡Sabor! Ven, te invito a bailar. Ven, te invito a bailar. Esta cuñada que va a estar. Saludos esta noche, allá en el Mirador para Chucky. Para Luis Enziler y la Ardilla. Para el Guti, que se encuentra chambeando Y dice, solo para el Pepón, todo el puente 13 Pocos de los locos Y dice, Andamia Colombiana Salú para la banda que nos acompaña de Atlanta, Georgia Bienvenidos, familias india Vaya el acordeón Para Juanito Amaya Orgullosamente la coca Santa Rosa, Chimalhuacán, Juanito Amaya Ahí va para el huilo y el negro Solo para Julián, de los pilinos 100% de la chanca Y Alejandro Para Oscar, Eddie, Omar, Miguel, Pepe Esa noche Llegó a los pelones Pelones 18 Joaquín, Jimmy, Pelón, Rosa Matilde Y dice Vente aquí a Paratá Vente aquí a Paratá Y deja todo lo demás Y deja todo lo demás Vente, invito a bailar Vente, invito a bailar Vente, invito a bailar Esta cumbia colorá Esta cumbia colorá Se va la cumbia Salud para el Valle Para el Valle Para el Chino Phoenix, Arizona Del negro Para Eximilpa Nidalgo El niño, Poncho Perno Perro Rodolfo Y el chilango Asimilpa Nidalgo Se va la cumbia A la mañana los saquitos que se acaban